¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Una, dos y tres! ¡Gol! 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 ¡Fuera España! ¡Fuera España ahora! ¡Fuera España ahora! ¡Fuera España ahora! Silencia niña, macho Silencia los fuera Pensaba de la plaza, contra el olito de idiota Lo que se llama más con el lado de la niña Vamos a ver si eres tú No quiero que le pasas Vuelva en España Sin conciencia ¡Ya puedo invitar! ¡Vuela España! Yo no sé qué Nace el entorno